Y es por ello también que siempre me gusta platicar con Hilda Cantino, nuestra experta en imagen. Buenas tardes. Hola, Reire. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Como ves, estamos todos muriéndonos de calor. Así es que hoy vas a platicar de algo muy atinado para vernos lindas a pesar de estos calores. Cortes de verano. Justamente me ganaste la introducción. El calor está espantoso. Entonces, hoy en día les vengo a hablar sobre las tendencias de corte. Más que nada, el sufrir del calor es espantoso. Y tú sabes que está de que te alzas el cabello, el chonguito, la trenza. Mira cómo andamos. ¿Cómo andamos? Yo también ando con trenza. Los flecos. Los flecos hoy en día solamente están los corte A, que es el que yo traigo. Y para variar, cuando tengas el cabello ondulado, que peleas de que no, es que sabes qué, yo no me puedo hacer fleco. Claro que te puedes hacer fleco. Hacemos alguna queratina, hacemos algún producto alisante en el cual tú puedas manejar ese fleco a la perfección. Tienes que acudir más bien con un experto en imagen. ¿Para qué? Para que te pueda asesorar qué tipo de fleco va a tu rostro. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un bob recto, pero como la chica tenía capa muy maltratada de cabello por el proceso químico que había llevado anteriormente, les sugerí una mezcla entre lo que es el corte bob y un corte bixi, que es una mezcla entre corte bob y corte recto. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando tienes el cabello muy delgado, ¿qué podemos sugerir ahí? Para que se vea un poco más de capas y estar en tendencia de un corte recto, hacer el corte recto y aplicar un poco de capas en splash. ¿Para qué? Para que sea un degradado de capas y puedas tener más volumen en el cabello, más firmeza y veas un corte fresco, ¿no? Más que nada. Nunca va a pasar de moda los cortes en largo, ¿no? El corte largo con dos capas nada más al final y tu flequillo que puedas peinar hacia ambos lados. ¿Para qué? Para que te alargue un poco el rostro. Los flecos siempre nos van a dar más viveza al rostro y más frescura. Y pues más que nada eso, tener muy en claro. No sé si vimos ahorita en unas imágenes. Sí, sí. Y así ya pasaron. Las acabamos de ver precisamente todos estos cortes de verano que estás proponiendo. Ok, entonces prácticamente... Aquí están. Ok, este por ejemplo es un corte recto, pero me llamaba la atención explicar, este por ejemplo es un pixi y con un flequillo desmechado en el lateral, que eso es para disimular cana, porque la chica tiene mucha cana en contorno. Hay uno más adelantito, que es un corte como entre tipo ese. Ah, mira, este por ejemplo es un corte shaggy en cabello corto. ¿Por qué? Porque la señora pelea con el poco cabello, ¿no? Entonces hicimos muchas capas. ¿Para qué? Para traer más volumen a su rostro. Estos son cortes rectos prácticamente, con un flequillo en mariposa, que ahí se ve como más marcadito. Y hay un corte que es el bixi, que es el que es... Bueno, estaba ahí, pero... Sí, no, no te preocupes. Ahorita los acabamos de ver en pantalla, pero francamente siempre nos encantan estos tips que nos das, porque efectivamente ahorita yo creo que todas las mujeres estamos buscando vernos lindas, pero sin sacrificar pues la comodidad y esto que ofreces también del flequillo siempre que nos da frescura. Me encanta, así como lo traes tú. Sí, y yo, así es. Muchísimas gracias, Ilda Cancino. No, gracias a ustedes por invitarme y darme este espacio para poderles charlar un poco sobre la belleza. Pues muchísimas gracias, Ilda Cancino.